Nada, aquí estamos, que vamos a darle una partidita rápida al Rambo Sixiegue. Estamos ya en el nivel 41 del Battle Pass. Ahora en breves me toca un sobre. Un sobre raro, raro, raro. Así que vamos a ver si podemos subir el nivel justito, que quedan ahí menos. ¡Oh! Bombas en el parque de atracciones. Vale, es uno de mis mapas favoritos. Al principio lo odiaba mucho, pero es que ahora me encanta. Por el jueguísimo que da. A ver, atracción de las tazas. Si tuviesen un directo os pediría un número, pero también os pediría un número si tuviese seguidores. Como no tengo seguidores, ni es un directo, me cojo a Jackal para variar. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. No, eso es alguien o que controla mucho o que no sabe una mierda del juego. Glass muy bien, Bach también. Vale, sí. Vale, vale, me gusta mi equipo, me gusta mi equipo. Sí, sí, sí. Vamos a ver si puede ser un poto paquete. Como no se lo monté bien. Pero bien, bien, compensadito. Ni una sola tía. Un saludo a las tías que ven este vídeo. Pero bueno, iremos viéndolo poco a poco. A ver cómo lo hacemos. Ojalá se nos dé bien. Desde luego es que hay dos. Pero tienen un pez de patata o el disco duro está ya más muerto que otra cosa. O que tiene internet de mierda. Tanto Glass como Bach, Harleal y Burt. Por favor, compraros un disco duro nuevo. Un SSD. Están baratos. Bach, tú, tío. O Harleal, mejor dicho. Podría haber sido peor. Cinco años después. Tenemos que localizar una bomba. Ah, vale. No sé cómo es la que puede estar arriba. Vale. Ya sabemos que tiene la Vigil. Tiene la Vigil. En el chubarlo. Entró la localización de una bomba. Vale, el Vigil estaba por ahí. Y el de Vigil controla bastante. Infección en 10 segundos. No, decíamos intuición. Las bombas estaban arriba. Ahí tenemos a Alesio. Inserción en 5 segundos. Saca otra cámara. Aquí. Los rivales con... Bomba localizada. Vayan a su posición y desactivenla. Hay que recuperar el Sedax. Paso número 1. Que el Sedax lo coja otro. Paso número 2. Cargarse las cámaras. El Sedax ha sido recuperado. Voy a marcarme. Una entrada de la mano. Voy a distraerle. Porque el que hace de Vigil. Vale. El que lleva Vigil. Puede estar... ¿Otra cámara afuera? No sé. Puede estar... Buscando. Un cargador nuevo. ¿Ves? Justo lo que pensaba. Va a estar por ahí el cabrón. Una lesión y otro Vigil. Estos son de los caras. Estos son de los caras. Vale, vale, vale. Corre contra el... Aquí. La coméis. Otro arriba. Madre mía. Han dejado caer el desactivador. Solo queda un agente del equipo ligado. Vale. Hasta luego, Lucas. Corre, pirra. Corre. Vamos a jugar un poco el despiste. Esto puede salir muy bien o muy mal. Uno por ahí. Puta ela de los cojones. ¡Toma, toma, toma! Así se hace, chaval. Así se hace. Bueno. Pues casi me hago un ace. Casi me hago un ace. Vamos a pillarnos otra rayacal. A ver si mis compañeros. Espabilad un poquitín. Majete. Que sois unos putos mancos. Quitando este... El harleal. Pero creo que sería de rebote. Vamos, chaval. Vamos, loco. Pim, pam. Ay, que subidón, tío. Que subidón. Vamos para allá de nuevo, ¿vale? Ha sido puta suerte. O sea, no. Yo no soy así de bueno. En absoluto. Ha sido puta suerte. Tengo muchas partidas de este tipo. Pero, pero bueno. Pues eso, sangre fría. Y ya está. Debemos localizar una bomba. Ahora, pues eso, me darán... me darán lo mío y lo de mi prima verás tú un saludo a mi prima por toda la vista más empoderada el dron ha localizado una bomba ¿de dónde? es un mal sitio era mejor el otro ¿o es el mismo? no, no, es el mismo vamos a marear un poquitín aquí la perdida no me pillas, no me pillas 5 segundos y fuera no me pillas, estoy mareando al Ibi uy, qué culito tienes ahí, por favor ese culito, vamos vamos a hacer una entrada mala no, 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 no cambio de cargador hay que piquear que esto, si seguís a caramelo en Twitter o en YouTube ha subido unos vídeos que enseña cómo piquear ya se han cargado a uno ¿quién ha sido? es que son muy... mi equipo no está compensado mira, se me va, se me va compañero, ¿qué es? voy por aquí estás por aquí, cabrón estás por aquí pues lo de piquear es esto justamente, ¿no? el mirar por dónde entrar otra vez yo solo ante el peligro esta no la paso esta no la paso yo ni loco que menos en un minuto mal era imposible es imposible y aquí estos pavitos pues mira, voy a denunciar al de Lesion porque canta un poco como se carga a los compañeros, ¿no? ya os dije que la anterior es de pura potra y aquí he hecho lo que he podido me he cargado a dos más y es que mis compañeros no acompañan para nada o sea esto es lo malo cuando no tienes compañeros, ¿no? porque literalmente no tengo compañeros o sea, este fue el que mató al principio uno del rebote el que marchó no mató nada y este tampoco o sea me han quedado a Frots que es uno de mis favoritos para este mapa vamos a poner vamos a ralentizarlos un poco pero no vamos a coger a Lili me cago ah, no, me lo soy final pero ese es el problema, ¿no? que que no que no se puede sin compañeros no puedes hacer nada es así de triste es así en la vida uno se ha cogido a Echo me da a mí que va a estar dando vueltas como un idiote y no va a hacer nada a ver con Alibi me encanta este personaje ah, no, espérate que esta es Belushi al final vale, vale Melushi un atacante ha encontrado una bomba protéjala no, que aquí he preparado el veneno ahora ahora lo quitamos aquí que me ha visto el puto oeste cargaron los putos drones gilipollas vale, vamos a colocar uno aquí para el que entre por ahí que no sé que hacer ese ahí ah, vale otra parte de fuego y otro padre ahí siguiente vamos a poner otro aquí para el que venga por aquí y al final vamos a ponerle una a este espera a ver si, perfecto no, no, no no a ver si alcanza desde aquí no, la alcanza vente no te la pongas nada, venga ahí estoy lista el puto fiuz vale, vale mis compañeros se han puesto las pilas me suena para que no, eh vale las granadas siempre hacen maravillas vamos a ir un poco para despistar alguien me suena ahí me la jugué yo demasiado para tirar a la ventana por culpa del del pico de algo que hizo el otro ahí marcándolo claro, yo iba por ese de ahí atrás el que estaba metido ahí donde la máquina que mal jugué ahí yo bueno, quedan dos contra dos vamos a ir poniendo la manita con las cámaras a ver uno quedó por ahí vamos a avisarles ahí estás hay cosa guapa a Windows le decimos que están en la ventana y ya toman por culo vale, revienta ya la cámara falla ahora sí ya la jodió vale eso es lo que pasa con los pistas ya la hemos jodido les dime a Cabeida es tu última oportunidad queda un enemigo solo faltan 15 segundos Cabeida no me falles el tiempo acaba en 10 segundos quedan 5 segundos bien de puto milagro ha sido porque asomó y le podía haber matado y hubiésemos perdido en el último puto segundo bien vamos a darle un nice que se lo puse pero lo visteis le podía haber matado eso nunca se hace cuando se está por tiempo se espera y fuera pero bueno es lo que hay hemos ganado de puto milagro Black School es bueno Black School es bueno te llevas una dedoncia por si acaso jejeje que el otro día me llegaron varias notificaciones de Ubi reportando así a gente que si utilizaban trucos o sea que al menos en PC tenemos ese lastre me han quitado me han quitado a Libby me han quitado a Frox me queda Melusi para cogerla de nuevo 5 segundos 4 3 2 1 a Aruni que me encanta Aruni también muy buen personaje o sea que creo que la he jodido porque lleva escopeta y con escopeta yo no suelo apañarme bien aseguren las bombas una mala vamos aquí justo vamos a lanzarnos para abajo con este panel los atacantes han localizado una bomba lanzarán un asalto y además hola estoy malo con la escopeta y vamos a cerrar otra entrada faltan 10 segundos vamos a cerrar no aquí y vamos faltan 5 segundos los atacantes han encontrado una bomba prepárense para el ataque yo me voy a tirar por aquí abajo y me quedo aquí y a escuchar aquí va mi gemela que empiece el show para vosotros bueno como a ver no se lo creo ni su pura madre report black school half wild hack por muy bueno que sea no me calculas justo la distancia a la que voy a asomar voy a ponerme en plan llorón para que se va venga se lo han cargado pero me da igual que se lo reporten tengo que recargar cámaras 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 queda un enemigo así lo había denunciado es que lo de black school fue muy descarado si ahora vendrán los expertos diciendo no 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 fue descarado no mis cojones alguien me ha jodido la entrada va a subir por las escalinas de aquí atrás y aparecerá por ahí enfrente en breves a Libby la va a cagar a Libby por rasear la va a cagar estoy esperando que venga por aquí faltan 15 segundos faltan 10 segundos 5 segundos y fuera los defensores eliminaron a los atacantes pues muy bien pues muy bien aún así me llevo yo el MVP por el momentazo que tuve en la primera ronda sabía yo que al final estamos con a Libby el modo más caro ha sido una buena partida yo la he cagado al final un poquitín calentándome aquí en la tercera ronda pero bueno ha estado bien y veis que cuando los compañeros se centran o tienes un buen equipo bien ahora si lo de este canta un poco y bueno supongo que ya tengo para el sobre a ver que he mandado a ver que he mandado que he mandado vamos para allá abrir ahora un raro era uy que mono rook estilo chibi pues como que se lo vamos a poner venimos agentes defensores aquí está rook para que veis la papelera me encanta me tocó hace tiempo y no me sale el resto del conjunto pero está está chulísimo a ver equipamiento lo llevo con escopeta se lo tengo que cambiar aquí al fusil este le tengo la mariquita mala a esta vamos a ponerle chibi rook a ver chibi rook chibi rook aquí está vas laz smooth sled twitch valetkit rofia aquí está ahí lo tenemos pues nada queda perfectamente maravilloso y por desgracia no tengo monedas para conseguirme un sobre de esto no tengo monedas para desbloquear lo que sería el otro sobre el otro tal de estos son 12.500 pero bueno si eso para el próximo día pues hago un vídeo cortito otra partida y desbloqueándola pues nada hasta aquí hemos llegado venga hasta luego